El mariscal, el kaiser, la saga mexicana necesitaba un líder de cara al nuevo milenio, y en Rafa Márquez encontramos el alfa y el omega. Inamovible, la joya más grande de la Volpismo. De Atlas para el mundo, llegaste por un error a la convocatoria del tri, y te colgaste unas confederaciones en el camino. Nadie pudo moverte por 19 años de la saga, y es que aunque tus piernas dejaron de ser las mismas, tu garra y liderazgo añejaron como los buenos vinos. En Mónaco, te convertiste en realeza, y de Cataluña, te volverías el duque. Te volviste fundamental en uno de los mejores barzas de la historia, y convertiste en un espectáculo el arte de salir jugando. Un zaguero aguerrido, pero con la clase de los viejos maestros. Unos te vimos dominar el mundo, otros solo conocerán tu legado, aquellas veces que nos diste esperanza, y cuando te cubriste en la oscuridad del juego. Cinco mundiales como capitán, un bicampeonato, y un sextete entre otras tantas joyas en tu vitrín. Determinante en un mundo donde los delanteros se llevan toda la gloria. Nosotros teníamos que voltear a la primera línea para ver el primer mundo en nuestro fútbol. Y es que en el desamor a Michoacán, la garra y la elegancia no están peleadas, y que para poder admirar la belleza, solo hay que mirar un trazo del eterno capitán.